Música Grupo Metrópolis, informa A la gente que nos ha apoyado, a la gente que nos ha brindado su confianza y que nos ha permitido servirle desde diferentes trincheras para poder lograr un mejor Nuevo León y un mejor municipio en cada uno de los que mis compañeros y amigos están representando también. ¿Qué están informadas aquí los candidatos? Bueno, hemos platicado de cómo les ha ido a cada uno en sus pre-campañas, todos y cada uno cumpliendo cabalmente con la ley, con lo que la ley les ha permitido es cómo han ido actuando en cada uno de sus municipios, con un contacto muy directo con sus delegados de cada uno de ellos, pues tiriéndoles el apoyo para las convenciones que cada uno de ellos tendrá, algunos el 25 de febrero, otros el 26, otros el 27, y estamos listos para poder que esa confianza que los delegados nos puedan permitir nos tenga la posibilidad de cada uno de nosotros ser candidatos del PRI, una servidora a la gubernatura por Nuevo León y ellos a cada uno de sus municipios. Estamos seguros que lograremos esa confianza, todos tenemos un solo objetivo, que es hacer pre-campañas y campañas propositivas, de propuestas, de cercanía, de mucho trabajo incansable y además de una gran inclusión. Así estamos los periodistas con un solo objetivo, que es ganarnos la confianza de la ciudadanía. ¿Y las convenciones son el 25 o el 27? Sí, cada uno tiene en alguna fecha su convención, algunos son el 25, otros son el 26, otros son el 27, que se llevarán a cabo en cada uno de sus lugares con los delegados, para que los delegados les den la confianza y el apoyo, y en ese momento los nombres ya candidatos del PRI a cada una de las diferentes alcaldías. Por supuesto, yo creo que lo más importante son los acuerdos que deba de haber entre los diferentes entes de gobierno, y por eso Ivonne Álvarez siempre tendrá esa gran inclusión y trabajaremos con un solo proyecto para que a los municipios y a Nuevo León les vaya bien. La coordinación de los esfuerzos, la unidad que nosotros hagamos con cada uno de los proyectos, es la realidad en lo que podamos traducir en resultados a la ciudadanía. Por eso tendremos una próxima reunión que ya será de trabajo formal, donde cada uno traiga las diferentes propuestas, los proyectos de infraestructura y de diferentes áreas que traen para sus municipios, para poder coordinarlos y hacer un proyecto juntos para el Nuevo León que todos queremos. Y este Nuevo León, pues por supuesto que lo componen los municipios, y por eso vamos a tener un trabajo muy estrecho, muy coordinado, muy cercano, y de una gran unidad, voluntad y además apertura para poder hacer un trabajo común, como debe decir. Ivonne, 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 Ivonne. El próximo martes de Contragira y acabamos el jueves de haber visitado los 51 municipios de nuestro estado, como yo me comprometí, que en precampaña, aunque ya visité a todos los delegados de manera regional, yo les dije que iba a ir a cada uno de sus municipios para poder lograr la confianza de la gente. La confianza se gana trabajando, se gana con cercanía, se gana con esa conexión directa, y por eso la realidad es que de aquí, antes a que ellos me den su confianza como candidata, yo estaré visitando cada uno de los municipios para poder pedirles de manera directa ese apoyo y ese respaldo. Y así me permite conocer directamente las demandas, las propuestas y las inquietudes de nuestra ciudadanía. Si no estás ahí, si no escuchas a la gente en su municipio, en su tierra, no hay manera que puedas llevar a cabo una plataforma de gobierno sin la voz de la gente. Ivonne, mañana sabes quién es tu rival. ¿Quién te gusta, Margarita o Felipe? Nosotros estamos listos para cualquier decisión que tomen los diferentes partidos en el estado de Nuevo León. Estamos listos, estamos concentrados en nuestro proceso, porque mi proceso es el próximo domingo, y en eso estamos concentrados, en hacer una pre-campaña de propuestas, de cercanía, de trabajo incansable, y estamos listos para cualquiera de la decisión que pongan todos los partidos en abuelo. ¿Cuál va a ser el mensaje para todas las ciudadanías? Yo presenté un abuelito para ustedes, que hoy han contemplado a Margarita Arellanes como la suerte. Estamos esperando la decisión que tomen cada uno de los partidos. El nuestro ya la tomó y el próximo 22 de febrero nos darán la oportunidad, con la confianza de los delegados, que espero y así sea, de poder ser candidata del PRI a la gobernatura de Nuevo León. Y entonces estamos concentrados en nuestro proceso. Todos los que estamos aquí estamos concentrados en trabajar, en unidad, en trabajar, y en el proceso que cada uno de nosotros tenemos. No nos vamos a distraer con otras cosas, porque ahorita lo que nosotros queremos es buscar la confianza de casa, la confianza de los delegados, que es lo que la ley nos lo permite, y terminar un proceso limpio, un proceso honesto, un proceso transparente, y un proceso donde los delegados nos den su confianza para poder ser candidatos del PRI. Ivonne, Ivonne, Ivonne. ¿Qué es lo que nos puede hacer? Más allá de pensar en lo que está sucediendo en la vida interna de los otros partidos, nosotros estamos concentrados en la vida interna de nuestro. Por eso estamos trabajando para que en el nuestro haya unidad hasta el último minuto, y trabajar incansablemente para que así sea, que privilegien los PRIistas la unidad, el esfuerzo en común, el equipo, y lo más importante, el interés que tenemos de que a la gente le vaya bien. Para eso trabajamos nosotros. ¿Y cuál ha sido el mensaje para aquellas ciudadanías que desaprueban, que ahora se están lanzando para la cultura, que inclusive ha destacado en redes sociales que se les ha bloqueado, simplemente por hacer el comentario de tu petición de licencia? ¿Cuál es el mensaje para eso? Nosotros respetamos todas las voces, mi amigo. Nosotros vamos a ganar la confianza de la gente con trabajo y propositivos. Respetamos todas las voces y siempre estaré a traer. Ivonne, ¿qué opinión te merece el hecho de que en redes se hablaba de, en un momento dado, si llegas a ser Felipe de Jesús Cantú, a ti te podría ir para armar el PRI? ¿Qué opinión te merecería ese comentario? Nosotros no estamos en ninguna manera distraídos con un comentario que sea de otra índole, si no es propositivo. Vamos a trabajar como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Hay procesos que se deben de cumplir en nuestro partido. El 22 de febrero es el proceso donde todos los delegados me darán su confianza y me darán la oportunidad de poder ser candidato oficial del PRI a la gubernatura. Nosotros estamos listos, estamos preparados, estamos unidos, estamos trabajando para lograr la confianza, primero de los de casa, para salir cuando la ley nos lo permita a ganarnos la confianza de la ciudadanía. Aquí hay unidad, pero aquí el motor que nos mueve a cada uno de nosotros es trabajar para la gente, es cambiarle la vida a la gente y transformar la vida de la gubernatura. Nada de nada nos va a detener para poder lograr servirle a nuestra población y hacer el mejor nuevo y el mejor municipio de cada uno de los que nos hemos representado.